abuelo Vamos a esperar todos aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy preguntando a él nada más algo que me compete como presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil Hágame un favor, respete la autoridad Yo también soy autoridad y está en el territorio señor Sí, pero ahorita nosotros estamos dando una indicación, le pido respeto Pero yo le estaba preguntando nada más Si usted no acasa, yo voy a tener que tomar otro tipo de... ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Aquí usted, por favor respete Yo soy el presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil Yo no veo nada de malo en preguntarle al señor ministro que qué viene después de esto Porque es lo más importante inclusive Gracias por ver el video Pero acaso es malo preguntarle No, no, no Por supuesto, y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros toda la noche Por favor, déjennos respeto ¿Qué está haciendo nosotros toda la noche? Déjennos respeto ¿Qué está haciendo nosotros toda la noche? ¿Qué está haciendo nosotros toda la noche? ¿Qué está haciendo nosotros toda la noche? Hayamos dispotado a un coche Para eso le pagan para ofender el ministro Vayan a hacer chaucajos payasos Vayan, por favor, siganlo Que se siga llenando la cara de lodo Desde las 11 están con nosotros A usted le respeto Pero la actitud de él, ¿usted la considera a la altura de un ministro? No, no, no Entonces ¿Cómo viene a mostrar yo Ante el dolor de las personas De las familias De los desaparecidos? ¿Qué siento? ¿Eso es la verdad? ¿Cómo viene a mostrar yo? ¿Qué siento? ¿Cuánto tiempo? No, no ¿No ves que me pueden tirar un balazo de un momento a otro? ¿No ves que me pueden tirar un balazo de un momento a otro? ¿Qué siento? ¿ divorcio? ¿Tienes un balazo de un momento a otro? ¿Y albergue en el Ecuador? Tu, cu insecure len